¡Suscríbete al canal! Julián Gil tiene un nuevo amor, y la verdad es que ni tan nuevo, ya que él nos mencionó que tienen ya 6 meses juntos, cosa que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Pero una persona que definitivamente está feliz de la vida y así lo demostró, fue la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco. Desde inicios de la contienda entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, Patty Ramosco ha defendido con uñas y dientes a su hermanito, criticando fuertemente a la venezolana, con quien el actor ha tenido un tremendo conflicto, que además de ser bastante fuerte ya duró mucho tiempo. Pero ahora parece ser que Patricia Ramosco es una mujer completamente diferente, ya que ha dicho maravillas acerca de Valeria Marín, actual novia de Julián Gil. Fue hace unos cuantos días que Julián Gil nos subió esta fotografía, en la cual lo podemos ver tremendamente enamorado de esta presentadora mexicana. Esta misma fotografía la subió Patricia Ramosco, pero a su cuenta de Instagram. Pero lo que más llamó la atención fue el lindo mensaje que le escribió. En la descripción de esta fotografía, Patricia Ramosco escribió, Esa mirada, estoy muy, muy, muy feliz. Lo dije, lo mejor está por venir. Y una vez más, no me equivoqué. Los une mucho amor, valores, principios, humildad y el ser auténticos. Deseo de todo corazón verlos tan felices, como estos seis meses juntos, hasta el fin. El alma se llena solo de sentimientos bonitos, que les sobran a los dos. Dios los bendiga enormemente. Julián Gil, los buenos somos más. Y tienes millones de personas, tus fans, tus grandes amigos y amigas. Y por supuesto, tu familia orando por ti, por tu felicidad y por este día. Ahora será por los dos. Los felicito, Valeria Marín, gracias por existir. Pero mucho más, por la inmensa felicidad que le das a mi hermano. Hashtag, los amo. En la fotografía que inicialmente subió Julián Gil a su cuenta de Instagram, Patricia tampoco se iba a quedar con las ganas de escribirles un tierno mensaje. Y comentando esta publicación, Patty Ramosco escribió, Mi Juli, te lo dije. Lo mejor está por venir. Y lo que falta, simplemente me encanta su esencia. Humilde, auténtica y con valores. Con todo mi corazón deseo que esta felicidad sea eternamente juntos. Los amo. Inmediatamente que los usuarios vieron que Patricia Ramosco apoyaba la relación de su hermano, muchísimas personas le dieron me gusta a este comentario, asegurando que Patricia jamás fue así con la ex Marjorie de Sousa. Últimamente podemos ver que el perfil de Patricia Ramosco está lleno de críticas hacia Marjorie de Sousa. Y completamente es un perfil apoyando 100% a Julián Gil. En varias ocasiones Patricia Ramosco nos ha hecho videos, asegurando que ella es quien está comenzando a escribir el verdadero diario de Matías. En estos videos Patricia nos ha dado muchísimas pruebas, como por ejemplo la demanda que interpuso Marjorie de Sousa hacia Julián Gil, en donde ella intenta quitarle la patria potestad. Y es que de hecho en la biografía del perfil de su cuenta de Instagram, Patricia Ramosco tiene escrito lo siguiente, Matías, papá sí importa, sí vale, hashtag justicia. Aquí es en donde podemos ver muchísimos más hashtags, en los cuales hasta se etiqueta a López Obrador. Y por si fuera poco, Patty Ramosco ya empezó a seguir a Valeria, al igual que Valeria la sigue a ella. Definitivamente más que una cuñada, ella puede llegar hasta a ser una buena amiga. Si tú tienes una cuñada chococita, enséñale este video, para que aprendan cómo se debe ser una muy buena cuñada. Yo creo que ahora que Julián Gil nos presentó a su nueva novia, nos estarán enseñando muchísimas más fotos, y estoy 100% segura que Patricia Ramosco también tomará algunas por ahí. Y de igual manera nos las va a compartir a través de su Instagram, así que hay que quedarnos bien al pendiente de su perfil. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de que Patricia Ramosco le dio su bendición a la nueva pareja de Julián Gil? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.